hola gente estamos en una en un anuncio hola gente estamos en un nuevo vídeo es una reacción a un tema de brock se llama a kilómetros de ti brock es de lo mejor el rapero de toda la historia de todo lo que existe para mí de los mejores no hay duda su letra es increíble de verdad increíble no hay otra forma de definir eso de escribir como se diga me da igual y bueno gente vamos a seguir escuchando otro tema nuevo del disco en 3 2 1 este disco está siendo de los mejores discos que escuché en mi vida buenísimo brock ay dios mío me desespero un momento perdí la calma disculpen es que brock siempre me sorprende con algo nuevo y la verdad me llena me llega me llega tanto a mi corazón que hay muchas veces que digo yo por un poco esta distancia es el sexto sentido vemos fantasmas en cada portal haciendo todo por sentirnos vivos quizás bros willis nos cuenta el final buscando no sé muy bien ponerte un adjetivo no sé muy bien ponerte un adjetivo solo te busco adverbios de lugar que los kilómetros pierdan los kilos si la distancia nos gana el partido pido que nos repitan desde el bar no sé muy bien por si un carmín de labios le da un beso a mis guerras no sé muy bien no sé muy bien no sé muy bien que te diga los ojos lo que yo si los viera y estoy pillando metros en madrid cantándote a kilómetros del yo en qué bajar te encuentro a ti sin grabarme la aguja del reloj con los que todo te recuerda a mí si solo me conoces por la voz la misma que te están diciendo sí aunque vuestras distancias digan no soy jesse pigman hablando contigo siempre nos separa el mismo cristal si te miraras como yo te miro cualquier espejo sería black mirror y san juni pero sería real saltando perdaños de escalera pensando que hay vacíos que siempre quedan fuera cortando pétalos de madera no hay quiere y no me quiere ay quiero que me quiera oye, mis más vertientes mis más miradas mis más tangentes diferentes coordenadas lo de persona perfecta la distancia equivocada es la excusa es la excusa predilecta de los que no arriesgan nada podrán negarnos apreciar nuestras fragancias pero la torre Eiffel siempre no solo era Francia que importa que importa que importa el resultado de las horas a distancia lo que merezca lo que merezca lo que merezca dime qué beso puede acercarnos la distancia niega un beso no las ganas de besarnos si este libro es infumable como cancha sin papel a tres metros sobre el cielo yo a kilómetros de él igual que un ángel si solo me conoces si solo me conoces por la voz la misma que te está diciendo sí aunque nuestras distancias digan no no puede ser no puede ser no puede ser la manera de transmitirme este lobo está a un nivel uff muy alto está uah no es normal bro que no es normal es como ay dios mío no sé explicarte como él dijo yo tampoco tengo adjetivos para él dios mío su lírica es de las mejores que hayan existido en la historia de toda la humanidad para mí claro para mí la que yo conozca me pongo nervioso al opinar sobre bro porque es muy difícil gente es muy difícil hay cosas que se entienden las metáforas y hay cosas de metáforas que no entiendo pero me logra llegar bastante con las cosas que entiendo de él es brutal espero que le haya gustado a usted yo lo disfrute gente dios mío no puede ser más bueno este tipo porque no hay más niveles está en el top o sea increíble y bueno gente que más decir bueno que se pasen a mi tema en la descripción que me apoyen porque quiero llegar a las mil visitas para hacerle un videoclip a mi tema me serviría bastante que se pasen apoyen un estilo nuevo tipo rap de Uruguay para que quieras pasarse aguate Uruguay y bueno gente espero que les haya gustado esta atracción recuerden si están aquí no es porque el rap nos unió Gia y bueno Gracias.